La Alcaldía de Iztapalapa y el Comité Organizador de la Pasión de Cristo solicitarán al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo para que esta tradición sea reconocida a nivel mundial. Debido a que esta representación de Semana Santa es la más significativa conmemoración que se lleva a cabo en la República Mexicana y sin duda de las más importantes a nivel mundial, debido a su historicidad y valores excepcionales, solicitaremos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mediante esta carta que tengo en mis manos, que la representación, esta es la carta que vamos a entregar, tanto la Alcaldía como los integrantes de este comité, para que la representación de la Semana Santa pueda ser declarada Patrimonio Nacional Intangible Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. Eso es lo que queremos. Durante la presentación de los actores que participarán en la representación número 176 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, la alcaldesa Clara Brugada recordó que este evento es reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Las autoridades de la Alcaldía, las de la Ciudad de México y en general la de todos los habitantes de Iztapalapa, estamos obligados a velar por la salvaguarda de esta expresión cultural. Esto es muy importante porque este es uno de los objetivos que nos comprometemos a velar que esta tradición se siga llevando a cabo, pero también que sea reconocida a nivel mundial. No es una tarea fácil, pronto estaremos entablando comunicación con el gobierno federal para garantizar que empiece este proceso. Indicó que jueves y viernes santos se han contabilizado más de 2 millones de personas, motivo por el que detalló el operativo de seguridad. En total van a ser 6.886 elementos, que fue lo primero que mencionamos, y ellos, todos ellos estarán participando el día viernes principalmente. La funcionaria hizo un llamado a los istapalapenses. Ya en anteriores representaciones se había quitado la ley seca, así que no le hemos considerado volverla a instaurar. Hacemos el llamado a que todos los ciudadanos de manera madura puedan vivir esta representación. Creo que en Iztapalapa tenemos que demostrar que tenemos las condiciones para llevarla a cabo sin ley seca. La Pasión de Cristo en Iztapalapa se llevará a cabo del 14 al 20 de abril, donde se espera una derrama económica de alrededor de 300 millones de pesos para esta demarcación. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.